Hace aproximadamente 4 años que Marvel's Spider-Man llegó a Playstation 4, ya llovió desde entonces, incluso tuvimos una remasterización para la nueva generación. Hoy está disponible para la PC, con capacidades gráficas liberadas que permitirán sacarle provecho a algunos, pero para otro tipo de usuarios quizá no sea lo que estaban esperando. Les platicaré cuál ha sido mi experiencia al respecto. De entrada, debo decir que si ya topaste la versión remaster que salió para PS5 a finales de 2020 junto con Miles Morales, realmente no te encontrarás con algo que te volará la cabeza. Lo más recomendable es que si ya cuentas con tarjetas gráficas de última generación o una computadora con especificaciones muy decentes, es que realmente vas a sacarle provecho como en la tecnología del Ray Tracing o en la resolución 4K, y por supuesto la capacidad de jugar en una pantalla widescreen, la cual se ve bellísima. Pero hablemos sobre cómo puede correr en una computadora con especificaciones medias. Se las dejo en pantalla, destacando mi Intel i7 de décima generación y una tarjeta de video GeForce 1060 de 6 GB. Ah sí, y 32 GB de RAM. De entrada, puedo decir que para una persona que no cuenta con la mejor máquina del planeta, el juego corre bastante bien, de hecho la optimización es algo de aplaudir. Ya que a menos que esté grabando, las especificaciones pueden correr fácil en estándares de muy alto sin ningún tipo de bajón problemático. ¿Algún problema con el apartado técnico? Pero honestamente no hubo muchos, solo un bug que me pareció muy llamativo donde las torres de vigilancia se convertían en una especie de Animus de Assassin's Creed. No, mejor, es como en Into the Spider-Verse cuando se generan las grietas multiversales, solo que en este caso no te cae una variante arácnida, se te cae la cara de vergüenza. Donde noté un mejor rendimiento por obvios motivos es en espacios cerrados. La ciudad de cualquier modo no se ve nada mal, y de hecho el balanceo sigue igual de fluido que siempre. Y a pesar de que el modelado de personaje sigue muy a la altura de lo que ya conocemos, me encontré con algunos conflictos, ya que texturas tipo sierra se presentaron cuando Spider-Man está en constante movimiento. Cosa que no es normal, o al menos no se presentaba en la versión de PS5, ni siquiera en la de PS4. Pero no se espanten, lo estuve comparando con otros videos y parece no ser un problema general, sino parte de las especificaciones de mi PC. Y hace falta un upgrade a esta máquina. Fuera de ello, en realidad no hay muchos cambios. Y eso está de puta madre porque Marvel's Spider-Man es una maravilla. De hecho, a diferencia de God of War, que durante los primeros días me presentó algunos problemas, como alentarse cuando trataba de grabarlo, Spider-Man siendo un mundo abierto me ha mostrado una mejor optimización que me ha hecho bastante grata la experiencia. Pero quisiera enfocarme en qué puede ofrecerle a una persona promedio que lo probó en PS4. Para comenzar, los tres capítulos del DLC de la ciudad que nunca duerme, donde conocerás personajes como Black Cat o Hammerhead. Cada uno de estos te presentará entre 5 y 6 horas extra de gameplay. Si bien la historia de este contenido descargable no es tan buena, tiene algunos detalles interesantes. Entre un Spider-Man confundido de si tiene o no un hijo, hasta una guerra de pandillas por el control de la ciudad, ya que tras la salida de Kingpin, Hammerhead intenta hacer lo suyo dentro del territorio. Y tendremos que hacerle frente. De forma un poco extraña, ya que se transforma en una especie de cyborg. Esto sumado a la campaña te asegura alrededor de 40 horas de juego, lo cual está bastante bien. Además, si fuiste usuario del original en el PS4, notarás los cambios gráficos en cuanto a la iluminación y los detalles en el traje de Spider-Man, los cuales serán bienvenidos si, como yo, fuiste fanático del modo fotografía. Sin embargo, ¿qué hay de una persona que no ha probado nunca Marvel's Spider-Man? Hermano, debo decirte que estás ante uno de los títulos con la mejor historia que ha tenido el Hombre Araña en un videojuego. Nos relata la vida de Peter Parker, ocho años después de haber sido picado por la araña, con mucha experiencia y un gran trayecto por detrás, incluido conocimiento de muchos de sus villanos, mismos que se reúnen para formar a los Sinister Six. Lo he mencionado anteriormente, pero lo repito, este título tiene uno de mis guiones favoritos en cualquier juego de mundo abierto. La interacción de Spider-Man con los civiles o personajes secundarios es magnífica, empatizas perfectamente con cada uno de ellos, sus motivaciones y sus objetivos. Sin olvidar el final, que tiene una de las conclusiones más bonitas, y aún así tristes, que hemos visto en cualquier medio arácnido. El gameplay te presenta ideas interesantes, desde combate cuerpo a cuerpo, el cual es bastante cómodo, pudiendo atacar desde el aire, o también hacer uso de los gadgets que Spider-Man irá adquiriendo alrededor de la campaña, o también el sigilo, mismo que no está tan desarrollado, pero puede generar un poco de variedad. Los jefes son todo un acierto. La mayoría son vencidos de la misma forma, lanzándoles telarañas. Sin embargo, te toparás con enfrentamientos muy espectaculares que en lo visual son todo un deleite. Sin olvidar una de las ciudades de Nueva York mejor representadas en cualquier parte del mundo del gaming. Entre eso, el increíble soundtrack de Joe Paisano, y también la gran cantidad de easter eggs, hermano, es que no hay mucho que comentar acerca de Marvel's Spider-Man. Simplemente es una de esas cosas que tienes que jugar, en especial si eres fanático del personaje. Debo decirles que este port ha sido uno de los más gratos que he probado últimamente. El estudio Nixes, que fue adquirido por PlayStation hace un par de años, realmente mostró ser competente para la tarea. Lo que sí debo decirles es que, si fuiste un usuario de la versión de PlayStation 4, realmente puede valer la pena esta actualización, ya que en caso de que no consiguieras la PS5, puede darte algún aspecto visual que te llame la atención. Sin embargo, si ya te echaste de sobremanera la versión de PS5, no te encontrarás algo que te va a sorprender. Eso sí, con el hardware correcto, podrás tener el 4K y el Ray Tracing sin ningún tipo de restricción. En la consola de Sony era posible, pero tenías un par de restricciones, por ejemplo, menos elementos en pantalla, lo cual quitaba un poco de espectacularidad al asunto. La ventaja de la versión de PC sobre la remasterización lanzada en 2020, es que puedes adquirirla de forma individual. O sea, no es necesario comprar Spider-Man Miles Morales para tener este remaster. Ah, y otra gran ventaja es que puedes elegir el idioma del juego y los subtítulos de acuerdo a tu conveniencia, cosa que era muy complicada de hacer en PlayStation 4. Marvel's Spider-Man es un juegazo, digo, se lo está diciendo Spider Emilio. Sin embargo, debo decirles que este port me dejó satisfecho. Qué bueno que más gente pueda probar este excelente título, que como saben, es uno de los favoritos de los fanáticos. Tienes un montón de trajes alternativos, horas de juego condensadas en un sinfín de misiones secundarias, sin contar las de los DLCs. Y claro, a consideración tuya, quieres escuchar a Yuri Lowenthal como Peter Parker o al gran Victor Ugarte. Si por algún motivo no habías probado este título, creo que es una gran excusa para hacerlo. Por el contrario, ¿estás harto de él? No habrá extras que te volaran la cabeza, por lo que te propongo pasar de él durante un tiempo. Al menos hasta que puedas aprovechar el 4K y obvio jugarlo en una pantalla ancha, que por lo que veo se ve suculento, y créanme, yo voy para allá. No olviden que cuento con un documental completo acerca de este título y cómo fue desarrollado, para que sepan todo lo que tuvo que pasar Insomniac Games para traerlo a la realidad. Esperemos pronto lancen Spider-Man Miles Morales, el cual, aunque más pequeño, sigue valiendo la pena como un título del Hombre Araña. Y obvio, estamos con ansias de saber qué es lo que va a pasar con Marvel's Spider-Man 2.